¿Cuántas mujeres en estos momentos sufren el acoso y abuso de su pareja o expareja sin que nadie salga a apoyarlas? ¿A cuántas les han cerrado las puertas a donde han ido en busca de ayuda o protección? ¿Cuántas son como Keishla Rodríguez Ortiz? ¿Cuántas como Andrea Ruiz Costas? ¿Cuántos casos permanecen sin esclarecer? ¿Qué haremos como sociedad? Muchas preguntas. Esta noche buscamos respuestas. Esto es una edición especial de Jay y sus cadenas X. Buenas noches. También vamos a preguntarle a la policía de Puerto Rico que está con nosotros ¿Por qué dijo el comisionado lo que dijo sobre la esposa de Verde? Vamos a hablar de eso más adelante para que nos expliquen y amplíen sobre ese tema. También esta noche hablaremos de un proyecto de ley que está ya aprobado en la Cámara de Representantes. Aprobado ya. El mismo día de la alerta rosa. Para permitir que gran parte, no sabemos el número exacto, ni siquiera el proyecto lo sabe, ni el Departamento de Justicia lo sabe, ni la Administración de Tribunales lo sabe. Que permitiría que personas que están actualmente en cárcel salgan para un nuevo juicio. Saldrían decenas, cientos, no sabemos, a la vez pidiendo un nuevo juicio si no fueron unánimes retroactivamente todas las personas que estén en cárcel actualmente si se aprueba este proyecto en el Senado. Lo mismo que el cuatrino pasado que se aprobó en el Senado pero se colgó en la Cámara, ahora se aprobó en la Cámara, hay que ver qué va a hacer el Senado. Pendiente porque este proyecto tiene unos casos particulares que Puerto Rico debe saber de personas que saldrían libres. Y de nuevo hago esta breve salvedad y disculpa a la producción. Mucha gente en cárcel sin duda merece un nuevo juicio. La pregunta es, ¿todos? ¿Todos a la vez? ¿Cuántos son a la vez? ¿Podemos realmente presentar esa evidencia de nuevo? ¿O se perdió esa evidencia? ¿Se murieron, se mudaron, etcétera? Pendiente que esta noche tenemos ese tema que ha pasado bastante bajo el radar por razones más que obvias. Pero, desde enero pasado, hay decretado un estado de emergencia ante la enorme cantidad de mujeres que fueron asesinadas el año pasado a manos de sus parejas o exparejas. Desde entonces han muerto tantas más. Tras haber estado en un ciclo de violencia del que no pudieron salir. Vamos a hablar de unos cuantos casos. De hecho, creo que todo el mundo sabe lo que pasó en Santa Isabel. Y hablaremos de eso y demás. También sobre la alerta del día de hoy. Hablaremos de eso también esta noche. Y de hecho, tenemos un caso que en este momento una persona se comunicó con nosotros para buscar ayuda. Y estamos haciendo las gestiones a ver si la ayuda parece como alegadamente se dicen que están disponibles. De eso hablaremos más adelante también. En un caso que literalmente nos llevó a nosotros y que queremos ayudar a una persona que esté escondida en este momento. Y no estamos exagerando, no estamos buscando rating con esto. Son los hechos. Los asesinatos de Keisla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas, a manos de los hombres que un día le dijeron que las amaban, nos vuelven a enfrentar con un fenómeno social que parece que en Puerto Rico no tiene fin. El asesinato de mujeres por hombres que se crearon dueños y señores de sus vidas. Sabemos que ahora mismo hay muchas Keislas, hay muchas Andrea que nos están mirando. Queremos decirle que ustedes pueden salir de ese ciclo de violencia y acoso. Esta noche vamos a tratar de dedicarle el programa bastante a precisamente cómo salir, qué herramientas existen y los números telefónicos y qué gestiones usted puede hacer. De los muchos casos de mujeres víctimas del crimen, desaparecidas, que hemos trabajado en los pasados años, investigado y demás, nosotros hemos estado trabajando, por ejemplo, el caso de Alma Ayala. Alma Elsia Ayala desapareció a los 70 años. Ella tenía 70 años. La ponemos de forma particular porque su hijo es un agente de la policía que ha hecho lo indecible por ayudar a conseguir a su mamá. No la ha conseguido todavía. Está desaparecida. Las circunstancias dramáticas las recordamos ahora. El caso de Aleisha, creo que todos sabemos de ese caso junto con Brian. La familia de ella va a estar con nosotros ahora. También el caso de Daisy. Ella iba a dar a luz el día después. Justo el día antes aparece tirada en un risco, asesinada. La persona sospechosa de ese caso, vinculada a la policía, según la información que nos dio la propia policía. Y Nachalito Torres Vargas, asesinada a sus 22 años el 8 de octubre del 2020. Todas ellas víctimas. Nosotros esta noche le hemos pedido a la familia de aquellos que, como Daisy, ya no están con nosotros, porque nosotros las queremos vivas. Queremos que nos cuenten sus historias para que el Departamento de Justicia, la policía de Puerto Rico, nos ayude. Esta noche con nosotros hablamos con Iván Cruz Ayala, que es el hijo de Alma, desaparecida hace ya un año. Lourdes Berrios Torres, que es la hermana de Daisy, y también con el resto de su familia. Asesinada en el año 2000. Wensi Vélez Díaz, que es la madre de Aleisha Díaz, asesinada en febrero del 2020. Y Michelle Vargas, madre de Nachalí Torres, asesinada en octubre del 2020. Recuerden que ustedes tienen que editar sus propios mutes. Están ahora, así que la familia de Daisy, por favor, sean los primeros en quitar el mute de su computadora. Y Lourdes, Danisha, que es la hija, y Wanda, que también está con nosotros, que es la hermana. Gracias por estar aquí. Ustedes, al contrario, gracias a ustedes, y ustedes han sido las personas que más seguimiento le han dado a esto. A nosotros nos han llamado, hemos hablado tantas veces. Gracias por tener la valentía y de recordar ese nombre. La pregunta es, ¿sienten ustedes que algún día se va a hacer justicia? Bueno, eso esperamos. Eso estamos esperando hace 21 años ya. ¿Ustedes tenían sospechas de quién había sido? Desde un principio, siempre supimos. Nos gustaría que nos explicaran qué pasó, brevemente si pueden, porque las sospechas que eran directas sobre una persona, de repente, pues, nunca se las restó, nunca... Cuéntenos lo que pasó. Bueno, el fatídico día 25 de junio, mi hermana llegó a mi casa y salió de mi casa y me dijo que se iba a encontrar con Landy, que era el papá de su bebé. Este, de ahí no supimos más nada de ella, porque no regresó nunca. Esta persona nunca nos ha dado cara, nunca, nunca nos dio cara. El tal Landy, ¿a qué se dedicaba? Él era policía estatal. Veo. Y es cierto que él tenía otra pareja. Nos enteramos después de la muerte de ella. No una, varias. Entiendo. Y lo que le dijo la policía a ustedes en aquel momento, ¿qué era? Bueno, en aquel momento, este... Que la prueba era sólida. Que la prueba era sólida, que el principal sospechoso era él. Y, bueno... Que prácticamente estaba esclarecido. Que era cuestión de días para hacer los arrestos. Pero nunca vimos los arrestos. ¿Danisha, qué edad tú tenías? Ocho años. Tenías ocho años. ¿Y quién era Daisy Berrío? La persona que iba a dar a luz usted el día después. ¿Quién era para ti? La luz de mis ojos. Era... Fue madre soltera. Luchó hasta el último día de su vida. Luchó y dio todo. Incluso me libró de yo también ser víctima. Porque ese día yo andaba con ella. Lo único que antes de llegar a encontrarse con él, paró en casa de mi tía y me dejó con ella. Así que prácticamente también me salió la vida. Justamente el día después daba a luz, desaparece tu mamá. Danisha, ¿cuánto cuando escuchaste los hechos del caso de Keishla recordaste? Claro, fue revivir todo eso prácticamente 21 años atrás porque ambas, lo puede escribir, ambas confiaron en el amor y lamentablemente no le pagaron de igual manera a ninguna de las dos. A nosotros nos llegó información, de hecho lo hemos publicado en varias ocasiones. Sabemos que hace ya más de un año se exhumó el cadáver, se hicieron unas pruebas sobre el bebé y también sobre tu mamá. ¿Ustedes están satisfechos con el trabajo que Crímenes Mayores finalmente 20 años después hizo? De Crímenes Mayores sí, pero de todos los anteriores no. ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Por qué no se esclareció ese caso donde una mujer se va a encontrar con su pareja, su pareja que es el papá del bebé, que es agente de la policía, de repente aparece en un risco muerta? ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Por qué no pasó lo mismo que con el caso que vivimos ahora? Pues porque no es una figura pública. Lo primero, la falta de voluntad. El policía, los mismos policías no estaban encubriendo. ¿Ustedes recibieron información de eso? ¿De que hubo encubrimiento? Sí, claro. De otros mismos de la fuerza. Especialmente de un teniente. ¿Es verdad que había un teniente en particular? Sí. Incluso el día que la encontramos en el risco, mi hermana y yo, Wanda y yo, estábamos en la patrulla y escuchamos claramente cuando uno de los compañeros le dice, Serpa, no te acerques al área, que la familia ya está aquí y es positivo. Incluso otro oficial que también tuvo el caso en sus manos comentó, Serpa, muchacho, yo me atrevo a poner las manos al fuego por él. O sea, haciendo comentarios que no estaban, ¿verdad? Ni en el momento ni frente a las personas indicadas para hacer esos comentarios sabiendo que hay un caso donde él era el primer sospechoso. Y por eso estamos seguros que la misma policía lo está descubriendo. Gracias por ustedes estar disponibles para nosotros. Queremos pasar al próximo caso. Si pueden nuevamente poner el mute y en específico hablaremos más adelante de este caso. Quiero hablar con el agente de la policía. Vamos a hablar con Iván. Iván es agente de la uniformada y trabaja precisamente haciendo justicia para otros, pero Iván ahora mismo lleva buscando a su mamá y honestamente nos rompió el corazón a todos en esta producción, en este trabajo. Cuando vimos, Iván, por favor. Sí. Gracias por lo que haces por Puerto Rico como agente de la fuerza. Cuando vimos tu post diciendo, buscando a mi mamá todavía, honestamente fue muy difícil para nosotros. Sabemos que lo acabas de publicar cuando pasó el arresto de Verdejo y el proceso de Keishla. ¿Qué pasó en el caso de tu mamá? Mira, en el caso de mami, he dado el todo por el todo. Los compañeros son pocos los que, tengo que decirlo, desgraciadamente me han ayudado. El comisionado Antonio López, recientemente nombrado, se acercó a mí y asignó el caso a crímenes mayores. Al yo ver esto que está pasando la mamá de Keishla y todo, honestamente, yo quisiera que, como dijo el comisionado, que habían 200 agentes, aunque sean 100, tuvieran en el caso de mi mamá para que se hubieran esclarecido. Yo creo que no llegaba ni a 50. Esto, pues, en el caso de mi mamá es como todo. Hay un sospechoso, que era su pareja. Se mantuvo todo el tiempo en comunicación con ella mientras estuvimos de viaje. Y obviaron muchos procesos en la cual, pues, el agente Simons, que es el que está ahora a cargo del caso de crímenes mayores, se le está dando nuevamente un seguimiento al caso y están recopilando otra información. Agente, quisiera saber brevemente, si fuera posible, ¿a qué se dedica el presunto sospechoso que usted menciona? Él se dedica a hacer lo que le llaman por ahí chivo, chivito de construcción, mantenimiento. Le gusta mucho la construcción. Y dicho por la misma investigación, pues, ha tenido varias ya pretendientes, dos y tres por ahí, que los mismos investigadores los han descubierto. ¿Pretendentes que desaparecen? No que desaparecen, pero que es un picaflor, es un picaflor. Y entonces, pues, el modo perándin que siempre había tenido era dos días con una, tres días con otra. Entiendo. Las mujeres caían. Muchas gracias, agente, y obviamente daremos seguimiento al caso. Vamos con Wensi. Wensi, que es la mamá de Aleisha. O sea, Wensi, como ustedes saben, este es el caso de la joven asesinada junto con Brian. Debo decir, también importante. Wensi, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a ti, J. Wensi, queremos darle seguimiento a tu historia. ¿Qué ha pasado en este caso? Pues, todo se ha quedado igual. No me han dicho nada del caso. Llevaba un año y cuatro meses. Pues, todo se lo hecha que cayó en tiempo de pandemia, que se han atrasado los informes. De hecho, me comuniqué hoy con el agente y me dijo que todo estaba en lo mismo. No hay sospechosos. Que el sitio fue un sitio solitario. Bueno, que el caso, la única manera en que se podría solucionar es con confidencia. Personas que llamen y den confidencia. Y, pues, lógico, serían personas que estuvieran en el momento que sucedió, porque fue un paraje solitario. Un segundo, la procedería usamos mi cuenta. Wensi, quería preguntarle brevemente. Nosotros descubrimos que parte de la evidencia instrumental del caso, la compañera Chayna Cabán Cortés, que es el vehículo donde ocurrió todo. Estaban en el lugar equivocado, ni siquiera la policía sabía donde estaba, etc. ¿Usted ha podido saber algo de dónde está el carro y el vehículo y si lo han procesado finalmente o todavía no? Bueno, la última vez que yo fui a la comandancia aquí en Ponce, estaba allí en la comandancia. De hecho, la última vez que fui la reportera, de ahí no he visitado más el lugar. Me he comunicado a través del teléfono con el agente. Sinceramente, no sé decirles si han hecho algo con el carro. Porque ellos me tienen ajena. Yo me entero de la situación porque el papá de Ale y Chao y yo nos mantenemos en comunicación. Pero si no, no me llaman y no me dicen nada. Obviamente, también estamos pendientes del caso de Brian. ¿Qué, cómo saben? Roberto, Roberto. Ok. Muchas gracias. Gracias, Wensi. Bueno, Michelle Vargas, que es la mamá de Nachalí Torres. Gracias, Michelle, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Jane. ¿Qué ha pasado con su caso? Nada. En lo absoluto, mi hija cumple el jueves, los siete meses que la asesinaron en Villalba, el 6 de octubre. Al igual que las personas que están aquí, no nos dan información. Yo intenté, los primeros días siempre te decían, el caso está bien o está mal, o te dan información. Pasaron los meses y se dejaron de comunicar conmigo. El caso de mi hija lo acaban de sacar de la comandancia hace unas semanas. Y no habían terminado la balística. Yo no tengo el informe forense de mi hija. A estas alturas, ya siete meses no me han entregado forense y llamo todas las semanas y no hay contestación. Desistí de llamar a los agentes porque no había ninguna información. Entonces, llega un momento en que esto te drena, te saca tu norte y entonces, si no hay ninguna información, si no me pueden dar nada. Nosotros tenemos una ley de mordaza que se impuso a los dos o tres días del asesinato de mi hija. Que no sé si ha funcionado bien o mal, porque nadie habla nada. Tenemos una ley de mordaza, así que esto es un silencio sepulcral. Y entonces, no nos dan información, tampoco podemos dar información, pero no nos dan ninguna. Así que yo no tengo ninguna que compartir porque no me dan ninguna a ellos. Así que, he hecho mis intervenciones. Yo solicité una cita con el coronel del área de Ponce, de homicidios de Ponce. No me pudo atender, él estaba de vacaciones. Me atendió el teniente Sullivan. Le llevé mi queja, mi protesta, mi preocupación, porque el caso no me da ninguna información. Y ahí saltamos. También sometí una investigación, porque las fotos que se difundieron de mi hija en las redes sin autorización, corrieron por ahí como locos. Y yo tuve la oportunidad de ver muchos de esos videos y no se acercó nadie. Así que solamente hay oficiales y emergencias médicas. Así que solicité también una investigación en curso en este momento, para saber de dónde se ha ido la foto y quién autorizó a distribuirla. Michelle, por último, su caso, el de su hija, obviamente, es el caso donde, si no me equivoco, fueron 100 disparos. Es así. Que evidentemente había una animosidad terrible. ¿Usted tiene alguna sospecha? Pues te diría que hay demasiado de ángulos en este momento, demasiado de ángulos. Yo como madre, lo dije en otra entrevista ahorita, las madres no fallamos. El instinto de las madres no falla. Y sí tengo mis sospechas, claro que las tengo. Y hay muchas personas envueltas. Habían tres diferentes calibres de balas, así que imposible pensar que una sola persona tuviera tres tipos de armas diferentes disparando a la vez. Así que, orquestado, fue... Ella fue perseguida, fue acusada, fue acorralada, intentó escapar y no pudo. Así que la acecharon, la asesinaron y dejaron un nene de cuatro años solo. Esto... Ha sido duro para nosotros como familia poder levantar a ese niño. Lo tenemos con nosotros. Y solamente lo que nosotros siempre le estamos pidiendo a ellos es que se entreguen y oramos mucho por ellos y por sus familias, porque ninguna madre quiere ver que un niño es asesino. Michelle, gracias. Si se puede en producción arriba, si se puede poner la gráfica de las cuatro víctimas que hemos... Ahí están. Exigimos justicia. La familia se lo merece. Gracias a la familia. Y decidimos repasar esto, pero sabemos que son muchos más. Demasiadas. Cuando regresemos, hablamos de qué alternativas tiene una persona que está pasando por esto. Tenemos un panel con nosotros esta noche. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede hacerse? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Por qué no se esclarecen los casos? La policía también va a estar con nosotros y van a dialogar, o vamos a dialogar precisamente sobre el concepto este de lo que dijo el comisionado de la policía. Debe haberlo dicho. Sobre el caso de la pareja de Verdejo. Pendientes que esta noche dialogamos sobre eso ya mismo. Así que estén pendientes. De hecho, esta noche no tenemos la tradicional encuesta por razones obvias. Así que ya más adelante les diré por qué, pero en síntesis no hay la encuesta esta noche porque queremos brindarle datos e información para ustedes, las personas que están pasando por esta experiencia, o que saben que pueden ayudar a otras personas que están pasando por esta experiencia, cuáles son las formas de ayudar. ¡Tú! Van a estar en nuestras páginas de Facebook, Jey Surayo X en Facebook. Se lo pueden buscar para, obviamente, si no es tu caso, pues quizás puedas ayudar a otra persona, pero guárdalo. Pero debemos hacer la salvedad de que acaba de ocurrir. Arrestaron a Nataniel Cruz, buscado por la persona que aparentemente apuñaló en 13 ocasiones a su pareja, precisamente mientras estábamos tocando estos temas tan importantes. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Ellos, por si acaso, se supone que esté con nosotros también Lercy Boria, que es la procuradora de la mujer, vamos a hablar con ella también ya mismo, pero con nosotros el coronel Pedro Sánchez, que es el portavoz de la policía. Así que gracias, coronel, por estar con nosotros. También Madryn Rodríguez, del Centro de Ayuda a Víctimas del Crimen, Lisdell Flores, directora ejecutiva de Hogar Ruth. Está también con nosotros, para mujeres, obviamente, maltratadas, y Coral y León, directora de la Casa Protegida Julia de Burgos. Gracias. Buenas noches de nuevo. Bueno, primero que todo, coronel, tengo que hacerle esta pregunta, porque es la pregunta que más gente me hace, y yo sé que todos queremos, obviamente, el caso de Keisla, saber todos los detalles. Yo no quiero que usted me den más detalles, lo que deben darse. Sin embargo, mucha gente ha preguntado, porque ayer en Noti 1, el comisionado de la policía, de hecho, esta mañana, debo decir, en Noti 1, el comisionado de la policía dijo que la investigación pudiera ampliarse y traer a otras personas, incluyendo, cuando se le preguntó específicamente sobre la esposa de Verdejo. Ella está siendo investigada, ella es sospechosa, ella es persona de interés, hay algo más, o debe aclarificarse que lo que dicen los federales es que hubo una persona que es testigo, que es varón, y esa persona, que es lo que dice el documento de la autoridad federal, es que un varón ayudó a Verdejo en todo el proceso, y él dice bajo juramento que él y Verdejo fueron los que actuaron. Aún así, hay una investigación estatal de asesinato, según dijo el secretario de Justicia. Así que, pregunta, ¿es cierto que ella es sospechosa, está siendo investigada, o realmente nada de eso? Mira, como bien acabas de señalar, hay una investigación en curso, a nivel estatal, sobre el asesinato de Keifla. Nosotros no vamos a hacer más comentarios en términos, ¿verdad?, de que hay una acusación federal y debemos respetar eso. Pero en términos generales, puedo decir lo siguiente, hay una investigación abierta que está activa, nosotros vamos a seguir entrevistando personas, porque en una determinación del Departamento de Justicia, si en algún momento, ¿verdad?, ellos van a analizar la posibilidad de desradicar cargos estatales. Así que nosotros vamos a seguir con la investigación activa, y nos descartamos, obviamente, si está gente, y dentro de eso, pues podría ser, obviamente, la esposa del señor de esto... Verdejo. Verdejo. Bueno, haya sido entrevistada en dos ocasiones, según la información que ha trascendido, pero... Ah, no se escuchó bien. ¿Quiere que me la acerco? Ok. Aparentemente tenemos un problema con el audio de él. ¿Quieren que yo...? Ok, vamos a... Voy a tener que hacerle la pregunta de nuevo, mi excusa, porque usted no se escuchó al aire, un problema de audio técnico acá. No, nuestra excusa, el programa es en vivo, por si acaso, son las 10 y 29, para ser exacto. Ok, así que voy a seguir con ellas, y regreso entonces con usted sobre esa pregunta, y mis excusas, no es con la intención de enfrentarlo de nuevo a la información. No, no, no tengo nada. Ok. Ustedes se dedican, básicamente, a buscar la forma de luchar, pero ven que esto sigue pasando. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué una mujer no dice, ¿sabes qué? No voy a aguantar más, me voy para Hogar Ruth, me voy para Casa Protegido de Juleburgo, o las otras instituciones. ¿Por qué? Me gustaría empezar con la Casa Protegido de Juleburgo, esta noche primero. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos que simplemente resolvemos esto? Y salgan huyendo porque saben que esto, en efecto, su vida está en juego. Sí, hay una serie de factores a los que se enfrentan las sobrevivientes de violencia doméstica cuando están en una situación de violencia, particularmente, por ejemplo, el hecho de no tener recursos de apoyo, el no contar con recursos económicos, el tener una inseguridad, dónde poder ir, el tener un techo seguro, el no contar con recursos terapéuticos, el que su familia a lo mejor no sea ese recurso de apoyo donde ellas puedan ir o no tengan amistades a donde ellas puedan recurrir, el no conocer la disponibilidad de servicios. Son algunos de los factores a los que se enfrentan sobrevivientes de violencia doméstica. Pero todo el mundo en Puerto Rico sabe que existe la Procuraduría de la Mujer, o sea, y hay un número ahí. De hecho, debo decir que conocemos de un caso que estamos trabajando ahora mismo que se llamó a la línea de emergencia y no se contestó nunca. O sea, eso voy a hablar ya mismo de eso. Este programa se está haciendo con la intención de que sepan que sí puede salir de ese ciclo. Pero que los sitios no son hospitalarios, o sea, no son sitios... Y perdónenme, yo sé que hay una falta de recursos también, o sea, no, tampoco es que yo sé... O sea, pero es un... Porque es que yo veo... Tú sabes que está pasando esto, ves que hay tantos casos de... Y yo sé que el ciclo de maltrato es terriblemente difícil de romper, no estoy planteando que es fácil ni nada por el estilo, mis excusas de eso no van así. Pero yo sé que mi vida corre peligro. ¿Por qué no me voy a llegar, Ruth? Cuando hacen el cuestionamiento de que si los sitios no son hospitalarios, todo lo contrario. Nuestras organizaciones están más que adiestrado el personal para recibirte con la calidez, ¿verdad? Y con la sensibilidad que requiere este tipo de casos. Hay un desconocimiento, Jay. La víctima puede entender que a través de la oficina de la procuradora puede conseguir X ayuda, pero no sabe qué ayuda, no sabe la amplitud de servicios que se ofrecen. Porque ciertamente tenemos que reconocer que los medios nos dan estos foros cuando hay un asesinato. Entonces, si vamos a hacer un cambio y vamos a hacer una transformación social, tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar por un compromiso de los medios de hacer esta divulgación que estamos haciendo basado en la consternación que acabamos de vivir, pero hacerlo, hacer un compromiso genuino para que las víctimas sepan. Porque tú me dices, llama un número, pero si yo soy víctima y no sé qué me van a ofrecer, pues yo no quiero llamar porque es el miedo. O sea, es la consternación de saber a dónde voy, qué va a pasar ahí, qué va a pasar con mis hijos, me van a atender con mis niños. O sea, hay un desconocimiento y es necesario que haya un compromiso. Yo le garantizo que siendo que hace el comentario sobre nosotros los medios, que puede comunicarse conmigo en adelante todas las veces que quieran para estar en todos los espacios. Yo tengo como tres horas al día al aire, quizás demasiadas, honestamente. Cuente conmigo. Y no lo estoy diciendo por cumplir. Si quiere después le doy mi número de teléfono celular, etcétera, y nos comunican. Te vamos a tomar la palabra, sí, definitivamente. Cuente con eso. Este, ok. Es obvio que hace falta más recursos. Yo estoy consciente de eso. Pero, por ejemplo, no también nos hace falta hogares de niños. O sea, es que yo veo que siempre, y perdónenme, yo sé que esto va a sonar horrible, yo creo en la educación con perspectiva de género, yo creo en eso, pero es que la educación con perspectiva de género es para las próximas generaciones. Y quizás empezamos todo y logramos hacer cambios ya, pero ciertamente necesitamos lugares para que yo pueda dejar mis hijos esta tarde y pueda irme a trabajar. Existen esos centros de cuido. O sea, Biden acaba de hablar de eso, pero son fondos nuevos, ¿no?, que vendrán eventualmente, pero todavía no están. O sea, yo tengo un lugar donde dejar a mis hijos para poder yo irme a trabajar. ¿Existe ese lugar? En el caso de nuestro servicio, nosotras contamos... ¿Estás protegida, Julia, Julio? Sí. Nosotras contamos con un programa para la niñez para que las participantes puedan reintegrarse a la fuerza laboral o puedan continuar estudios y mientras ellas están enfocadas en su desarrollo económico, nosotras estamos apoyando a los niños y a las niñas. De hecho, en este contexto hemos asumido la responsabilidad de darle acceso a la niñez, a su educación y le hemos dado acompañamiento, pero también trabajamos con las secuelas de la violencia porque los niños y las niñas también son víctimas de la violencia doméstica. También la viven, también son impactados e impactadas. Como parte del Centro para la Ayuda de Víctimas del Crimen en Puerto Rico, la violencia, todo el mundo, y yo sé que usted sabe esto, no le voy a decir nada, pero todo el mundo sabía y hay un montón de estudios de esto desde marzo del año pasado que con los cierres, la pandemia y demás, habría una crisis de abuso en el hogar. Especialmente se hablaba mucho de abuso infantil porque las escuelas al cerrar, los niños iban a la escuela y donde muchos de los casos se detectan es el de escuela. Entonces, al cerrar, sabíamos que iba a haber un aumento de casos. ¿Se hizo esa aseveración por el Estado y se dieron los recursos por el Estado para de alguna forma ayudar, sabiendo que venía probablemente un aumento en casos de violencia en el hogar? Bueno, ciertamente no tengo conocimiento de que hayan otorgado recursos adicionales para atender las secuelas del confinamiento, debo decir, y de las personas que estaban sufriendo algún tipo de victimización desde sus hogares como los menores de edad y las víctimas de violencia de género. Así que no tengo conocimiento de que haya habido algún aumento en esos ejercicios. Tienen conocimiento pues probablemente porque no lo hubo. Bueno, o sea, lo digo, verdad, con la objetividad que podemos tener, pero vamos. De nuevo, esto se previó. O sea, ustedes todas, estoy seguro, leyeron los estudios, vieron que la crisis de problemas en el hogar, de gente que estaba antes compartiendo lo menos posible, ahora tenía que compartir todo el tiempo, estaban obligados, los niños no estaban yendo a la escuela, iba a haber una exposición mayor a gente abusiva, la posibilidad de que lo denunciaran era mucho menor porque no salían del hogar, etcétera. Así que no hubo un contacto del Estado para decirle más recursos, aquí está. ¿Eso nos ocurrió? Definitivamente no lo hubo. Tenemos que ser honestas con esto y la realidad fue que las organizaciones hemos molido el vidrio en toda la pandemia. O sea, nosotros no hemos cesado en la prestación de servicios y nosotras pronosticamos que esto era lo que iba a ocurrir, que iba a haber una merma en la medida. De denuncias, no de hechos. No de hechos, la gente no iba a llamar. O sea, en la medida en la que el lockdown fue cediendo, empezaron entonces las sobrevivientes a tratar de contactar, de comunicarse y de expresar lo que estaba viviendo. Y ahora está imparable, imparable. Así que la realidad es que sí... Como usted dice imparable, hoy el periódico El Nuevo Día puso una gráfica en portada que no estaba entera bien para pelo de la cantidad de órdenes de protección que están siendo solicitadas. Esto está fuera de control. Para ustedes, ¿habían visto algo parecido antes? Siempre que hay un asesinato, es como... Es como que apretamos el botón del pánico. Y la realidad es que tiende a subir drásticamente porque ciertamente toda aquella sobreviviente que está pasando por esta situación se aterra más de lo que ha vivido. Así que tenemos que estar bien ávidos y el Estado tiene que estar presto para dar los recursos a las organizaciones que estamos brindando los servicios las 24 horas del día, los 365 días del año. Yo tengo que hacer esto y la producción me va a matar de nuevo. Yo te recuerdo que por aquí me van a dar por aquí para cortar, pero tengo que hacer esta pregunta. ¿Las iglesias qué rol tienen? Porque yo estoy seguro que quizás si logramos alguna comunicación en vez de estar peleando por perspectiva de género, equidad de género y todo lo demás, quizás las iglesias tienen lugares amplios. En Puerto Rico es el lugar de más iglesias por milla cuadrada en el mundo, muchas de ellas con salones bien equipados, bien custodiados, con sillas, o sea, lugares para dar clases, etcétera. ¿Pudiéramos llegar a algún tipo de, algún pastor, algún sacerdote que nos esté viendo que quizás vaya donde usted diga mira, vamos a lograr, cuenta con nuestros recursos, cuenta con nuestro templo, cuenta con nuestra iglesia, nuestro salón multibusos. Eso ocurre. En el caso de Casa Julia, como Casa Julia nació, de hecho, fue una colaboración entre compañeras feministas y un pastor luterano. Así que la vinculación con la iglesia siempre ha estado y de hecho hay compañeras feministas religiosas de avanzada que nos apoyan en todo este proceso y nos apoyan también a trabajar con sobrevivientes donde el elemento de su espiritualidad es central para su proceso de sanación. Así que esa vinculación está. ¿Puede haber más, Caby? Sí, entendemos que ciertamente es una institución que pudiéramos atraer e impactar a mayores personas que están sufriendo algún tipo de victimización. Así que ciertamente deberían, ¿verdad? Pero me refiero más a las facilidades porque yo sé que muchos de ellos saben si seguro ven pero tienes que tener un culto y voy a doctrinarte y obviamente mi filosofía religiosa va a haber otras que no que genuinamente van a prestar las facilidades. O sea, esto no es para... O sea, Jesús no le preguntaba a la mujer samaritana oye, ¿de qué religión tú eres antes de venir para acá? O sea, y darte la mano, ¿no? Eso no fue lo que pasó. Ciertamente pudieran, ¿verdad? Y deberían tener esa iniciativa de prestarnos la facilidad a las organizaciones que estamos dirigidas al servicio directo de estas personas. Tengo que hacer la pausa. Regreso con la pregunta a usted. Espero que ahora sí nos estemos escuchando sobre el asunto específico de la esposa de Verdejo que por ahí por las redes todo el mundo está diciendo 25 mil cosas. ¿Cuál es la verdad? Vamos a hablar de eso ya mismito. Pero antes, beneficiarios de Medicare para ayudarte. Es cuestión de que tú des también el primer paso. Regresamos. cuando los pequeños estamos juntos. Es que se logran cosas grandes. AT&T Mobility en Puerto Rico ahora es parte de la familia de Liberty. AT&T y Liberty juntos más. Bueno, la pregunta que le hacía ahorita a el coronel de la policía es la pregunta que más se hace en todas las redes sociales y que más está corriendo. Y obviamente el comisionado de la policía dijo como que hay una investigación estatal todavía y como que la esposa de Verdejo podía ser sospechosa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la verdad sobre eso? ¿Ya es sospechosa? ¿Ya está siendo investigada? ¿Va a haber acusaciones estatales por el caso de asesinato y la van a incluir? ¿Cuál es la verdad? Mira, Jay, antes de entrar a contestar tu pregunta me gustaría hacer una aclaración y es que el agresor en ese caso de Río Grande fue arrestado el mismo día y se encuentra ingresado a una institución penal con una fianza de 650 mil dólares. La persona que señalaste que fue arrestada hoy fue el agresor en el caso de Frente a las Aules en Canóvana que ya también fue detenida y va a ser ingresada porque no tiene para prestar la fianza de 500 mil dólares. Muchas gracias. Entrando a los datos de la pregunta que me hace contestaba ahorita que sí, que nosotros tenemos una investigación abierta. Esto vamos a seguir con ella porque nosotros tenemos un caso de asesinato, y que no se descarta nada. Nosotros vamos a seguir citando personas, entrevistando. No obstante, reconocemos la jurisdicción que ahora mismo tiene la Fiscalía Federal sobre este caso. Sería el Departamento de Justicia que en última instancia tomará la decisión si tiene los elementos y si tenemos jurisdicción para adicar un caso de asesinato a nivel estatal. A nivel federal la acusación es de un hombre que acompañó a Verdejo según él dijo, o sea, no es ella. Le digo esto y perdóname que le insista pero es que esa es la pregunta de más gente que hace en las redes sociales y es obvio que las autoridades federales hablan de que es un varón el que acompañó a Verdejo en los actos contra Keisla. Eso, o sea, no es ella la que está en ese indictment federal. Bueno, que nosotros conozcamos, ¿verdad? No, pero como te señalé, tenemos una investigación a nivel estatal, ¿verdad? Y no descartamos una conspiración, no sabemos, ¿verdad? Dependiendo de la evidencia que se recopile, la evaluación que hagan los fiscales en este caso, el señor Secretario de Justicia tomará determinación a esos fines. Ok. Dicho eso, ¿qué mensaje tiene usted como portavoz de la policía para las víctimas que nos están viendo, que nos están escuchando, que están obviamente siendo representadas hoy por personas que se dedican a trabajar con víctimas del crimen? Mira, Jay, nuestro comisionado ha estado para recorrer, el coronel Antonio López Figueroa, tiene un compromiso con esto. Esto, nosotros vamos a ir tras el ofensor, vamos a hacer que cumpla por las ofensas que cometa. Y obviamente tenemos un compromiso con las víctimas que es de protegerla. Ese es el compromiso de la policía de Puerto Rico y todos los casos que se han denunciado, nosotros los vamos a investigar. No quede duda de eso, nosotros vamos a ir tras el ofensor y vamos a hacer que cumpla por las ofensas que cometa. Sin embargo, las personas que ahorita nos hablaban decían que muchas veces no es el caso. ¿Qué usted le dice a esas personas? Que muchas veces la policía no le contesta, no le dicen nada sobre el caso, etc. Bueno, no tengo el beneficio de ese expediente, ¿verdad? Y de conocer los detalles y las gestiones investigativas que han hecho aquellos compañeros, ¿verdad? Y quería dar el beneficio a la duda para escuchar la otra parte también. Pero nada, nos reiteramos y me llevo de asignación esos casos que acabas de reseñar aquí para darle seguimiento y por lo menos dos de ellos que escuché que están en manos de la División de Crímenes Mayores. Te garantizo que esa unidad está dirigida para el asamble Karina Ojeda que es una profesional de primer orden. Así es que nosotros confiamos en que vamos a tener resultados en eso. Siendo así, los demás casos pues me los llevo como asignación en términos de darle seguimiento a ver en qué curso están. Muchas gracias. Vamos con la procuradora Lerci Boria. Procuradora, le preguntaba yo a las personas que están con nosotros en el panel, le preguntaba que si sabiendo que venían más casos se preparó el Estado porque sabíamos que el encierro iba a provocar más violencia familiar. Eso estaba muy publicado entonces. ¿Se previó eso y se dieron los recursos para evitarlo? Buenas noches antes que todo Rubén y a todas las compañeras a los hogares Julia de Bulgos y todas las que están Hogar Group también y todas las que se encuentran contigo y a todos los televidentes. Ciertamente es algo que hemos venido señalando esta servidora a las organizaciones que son las que brindan los servicios y nosotros referimos a través de nuestra oficina y ciertamente no se han otorgado los fondos que hemos solicitado. Sí, en cuanto a la oficina de la Procuraduría hubo una asignación de fondos que habíamos ya planteado sobre fiscalización, oficiales, examinadores, investigadores y demás, pero como bien señala, hemos alertado que el confinamiento no necesariamente genera un reclamo por parte de la víctima. sin embargo, cuando vamos a la normalidad, sí habíamos previsto que se iban a sumar no solamente casos de violencia doméstica o violencia de género, estamos solamente hablando de feminicidios, etcétera, sino que ¿qué hay de las agresiones sexuales? Precisamente en este mes de abril estuvimos en un simposio con Hogar Ruth y con la doctora Linda Lara. Procuradora, nosotros esta noche y la tengo que interrumpir porque nosotros estamos trabajando un caso que nos llevó a nosotros una persona que estaba escondida, usted intervino en el caso y la persona desistió de continuar entonces el proceso. Sí, esto es bien común y a raíz de todo lo que ha ocurrido si hemos tenido un volumen de llamadas al igual que los hogares han tenido un volumen de solicitudes pero es bien importante la voluntariedad de la propia víctima hemos tenido llamadas de testigos de compañeros de trabajo de cómo trabajar con la víctima pero es es bien importante el asunto de la educación de la prevención cuál es el perfil de un agresor cuál es el plan de escape así que nosotros le brindamos el servicio es importante que se conozca el servicio que existe las compañeras lo han mencionado y que se trabaja de manera confidencial así que están los servicios los que tienen es que llamarnos nosotros usted me perdona pero es que tengo que decirle lo siguiente yo escucho al secretario de Hacienda hacer alarde de los grandes recursos que tenemos tenemos más recaudos que nunca 26 mil millones de dólares en las cuentas del gobierno los recaudos sobrepasan 100 millones y lo publicamos como muchachos ahora es que los recaudos están bollantes sin embargo usted me dice que para las víctimas poder tener un hogar donde llevar a sus hijos y poder seguir trabajando no lo hay no hay los recursos para ustedes básicamente las compañeras aquí nos han dicho que han tenido que hacer de tripas corazones para intentar conseguir los recursos cómo podemos cómo es compatible que el secretario de Hacienda todos los meses nos diga que tenemos más recaudos que nunca no estamos pagando la deuda pero no tenemos para las cosas más básicas de nuestra gente y por eso yo siempre he señalado Jay que cuando hablamos de asignación de fondos hablemos de inversión en la mujer y qué significa inversión en la mujer no es inversión en cuanto a la oficina de la procuraduría es proveerle vivienda es proveerle educación es que le cuiden los niños mientras ellas estudian y pueden ir a la fuerza laboral así que inversión de la mujer es mucho más allá que asignar unos fondos a la oficina de la procuradora o asignar unos fondos federales por el asunto del COVID así que tenemos que invertir como política pública tenemos que invertir en nuestras mujeres cuando regresemos hablamos de la decisión de nuestra cámara representante de proveer una legislación que podría hacer que decenas o cientos no sabemos el número de personas que están en cárcel salgan libres esta noche decimos no hacer una encuesta porque queríamos darle a ustedes información muy importante gracias a la procuradora gracias a las personas que están aquí van a reaccionar a la próxima historia cuando regresemos de nuevo esa información anótenla quizás algún día salve tu vida regresamos creo que ya hemos discutido repetidamente la cámara de representantes aprobó una legislación que el cuaternino pasado se había aprobado en el senado y se colgó en la cámara ahora al cambiar el cuaternino hay que hacerlo de nuevo si lo quieren aprobar la cámara la aprobó el senado no lo ha aprobado pero de aprobarse la medida haría que decenas cientos no sabemos cuántos porque en Puerto Rico no hay estadística de personas que están en la cárcel pudieran salir libres entre ellas precisamente mujeres que han sido víctimas de agresión sexual de violencia de robo domiciliario y de asesinato esas personas que están actualmente en la cárcel tendrían derecho a salir libres bajo un nuevo juicio departamento de justicia ha dicho que no se podría hacer un nuevo juicio porque mucha de la evidencia se desapareció murieron los testigos se mudaron de Puerto Rico no hay forma de obligarlos a regresar la evidencia desapareció con el huracán en fin muy difícil hacer un nuevo juicio y por tanto entienden en el departamento de justicia que este proyecto no debe aprobarse pero tiene los votos en la cámara ya fue aprobado con solo 5 votos en contra y en el senado el cuaternino pasado había sido aprobado por unanimidad no sabemos cuántos decenas o cientos de personas que están en la cárcel saldrían libres algunos de ellos de seguro merecen un nuevo juicio la pregunta es si deben ser todos y a la vez bueno quería preguntarle sus opiniones sobre esto buenas noches de nuevo ustedes que piensan de esto como personas que reciben tantas víctimas que piensan de que pudieran salir libres varios de ellos usted adelante si yo pienso que esto sería una situación que pondría a la víctima en una posición revictimizante tener que atrapezar por un proceso judicial nuevamente y la incertidumbre de si se hará finalmente o no justicia en cada uno de los casos en uno de los casos por ejemplo fue 10 a 2 este famoso sujeto que le decía el violador en serie de menores en Bayamón que el caso fue 10 a 2 fue no unánime tendría derecho a un nuevo juicio por no haber sido unánime este sujeto presuntamente según se probó en el tribunal 10 a 2 le decía a los menores sucede donde vive tu papá tu mamá se llama fulano mengano se queda sin tu hermanito si tú dices algo te voy a matar su objeto está preso saldría libre si este proyecto se aprobara ¿qué usted piensa de eso? tenemos las mismas preocupaciones que presenta la compañera esto implica un proceso de re-victimización para los sobrevivientes y para las familias que activen ese trauma se reactivan esos miedos esas preocupaciones esa inseguridad así que tener que revivir eso nuevamente enfrentarse ante la posibilidad de que incluso ni tan siquiera se dé un nuevo juicio lo que eso implica también en términos de su seguridad y de la estabilidad que tal vez están empezando a recobrar en este momento así que definitivamente es un proyecto que nos preocupa mucho por el impacto que va a tener en los sobrevivientes y en su familia yo quiero que vean estos fueron los legisladores que votaron que no brevemente fueron ellos votaron que no votaron en contra del proyecto cinco populares una PNP Tatito Hernández puede pedir que ese proyecto regrese para vistas públicas porque se aprobó al final del proyecto fue que se aprobó el que fuera retroactivo para que todas las personas que estuvieran en la cárcel finales y firmes tuvieran derecho a un nuevo juicio Tatito no ha pedido y no sé por qué no ha pedido devolver el proyecto porque le votó en contra diciendo que había que estudiarlo más pero no le pide que se devuelva el proyecto para estudiarlo más así que ¿por qué Tatito Hernández no pide que el proyecto se devuelva para estudiarlo más? según el mismo dijo de hogar Ruth brevemente ¿qué usted piensa de que las víctimas no fueron escuchadas? o sea aquí no se invitó a ninguno de ustedes a ir a participar de estas vistas públicas y plantear el punto de las víctimas a eso iba creo que lo más importante de todo esto era la voz de la víctima y de las sobrevivientes ¿verdad? que enfrentaron este proceso para tomar una decisión informada sobre un proyecto como este que lo que puede hacer más allá de arreglar una situación sería nefasto para nuestra sociedad y sobre todo para las víctimas como bien explicaron las compañeras en las implicaciones emocionales no voy a decir el trabajo que pasa la policía para arrestar a una persona volverla a procesar procuradora por último usted su opinión sobre este proyecto mira yo voy a poner dos puntos aquí clave tenemos que pensar más en la en la víctima pensamos muchísimo en los derechos de los agresores en la constitución en el debido proceso de ley pero la víctima no pide estar en en este proceso así que tenemos que pensar en la víctima tenemos que comenzar por creerle a la víctima ¿sobre este proyecto le pidieron ponencia a la procuradora de la mujer? no, no no nos pidieron ponencia así que le voy a hacer una invitación procuradora llame a Tatito Hernández para que pida que devuelvan el proyecto para más estudios porque Tatito no lo ha hecho por supuesto que sí llámelo si quiere yo le doy el número si no lo tiene muchas gracias lo tenemos lo tenemos gracias muchas gracias procuradora regresamos bueno gracias por lo que hacen hemos puesto los números en pantalla para que llamen para que se orienten para que sepan que si hay ayuda salgan del ciclo rompanlo te queremos con nosotros te queremos viva gracias por lo que hacen Casa Protegida gracias para jugar luz y también Cavi para víctimas de como se dice el nombre es que perdón siempre le decimos la sigla es el centro de apoyo a víctimas del crimen el centro de apoyo a víctimas del crimen gracias a la policía de Puerto Rico por haber sacado su espacio para estar con nosotros esta noche y de nuevo ahí está la información va a estar toda la información que hemos provisto con número de teléfono están en nuestro Facebook búscalo busca ayuda rompa el ciclo te queremos viva lo próximo TN Noticias buenas noches